¿Qué le espera a Venezuela en este inicio de año 2022? A continuación, entrevista exclusiva del presidente Nicolás Maduro con Ignacio Ramonet. Buenas noches, señor presidente. Un placer estar con usted aquí. Muchas gracias por recibirnos. Gracias también por concedernos esta entrevista. Esta entrevista que se está transformando ya en lo que podríamos llamar un clásico, si fuera el fútbol. Estos encuentros nuestros... Real Madrid y Barcelona. Por ejemplo, ¿verdad? Son encuentros de fin de año que nos permiten, nos están permitiendo estos últimos años. Esta es la cuarta vez que lo hacemos. Es la sexta vez que en realidad tenemos un intercambio de fin de año. Y que van a permitir, por una parte, digamos, en nuestra conversación, que usted haga un balance sobre el año que se termina. Y por otra parte también que trace perspectivas para el año que empieza, este año 2022. Correcto. Esta entrevista va a estar estructurada en torno a tres temas. La política interior, la economía y la política internacional. Y quisiera terminar con una última pregunta sobre un tema mucho mayor que usted descubrirá cuando se la haga. Empezamos por la política interior. En Venezuela ha habido, como en otros países, el año 2021 se ha caracterizado por la presencia de la COVID, la pandemia. Ha seguido siendo importante, igual que en el año 2020, el segundo año de COVID. Pero en este momento, estas últimas semanas, está llegando una especie de tsunami, anuncian, la propia OMS, de la variante Omicron. Que está, estamos viéndolo en Europa en este momento, en Francia, 200.000 casos había hace unos días, por día. Y la pregunta es, ¿cómo Venezuela está enfrentando esta amenaza Omicron? ¿El método que usted puso a punto para combatir la COVID será eficaz contra el Omicron? Y por últimamente, ¿puede usted darnos una idea de cómo va la vacunación, el estado de la vacunación en Venezuela? Bueno, en primer lugar, quiero agradecerte este ciclo de conversaciones que siempre tenemos para hacer el balance, la evaluación de los años. Que iniciamos en el año 2016, recuerdo, diciembre. Y bueno, quien quiera observar la evolución, quien quiera evaluar los pronósticos y la realidad y los resultados, ahí lo tiene. 2016, 17, 18, 19, 20 y ahora 21, con rumbo al 22. Bueno, muy interesante de verdad, estas conversaciones, para poder evaluarlo todo. Envío un saludo a todos los seguidores de tus entrevistas, tus artículos y a todo el que en el mundo nos pueda ver y oír. Ahora, esta presencia de la variante Omicron, lo que le dice al mundo es que el virus no ha terminado. De que el virus llegó para quedarse hasta nuevo aviso. Y que no es verdad los pronósticos de que estamos cerca del final del virus. Que es necesario combinar las medidas preventivas de bioseguridad sanitaria, la vacunación masiva, con la investigación científica en búsqueda de soluciones y tratamientos para este coronavirus. Que, bueno, ha tenido tantas variantes. Esta variante Omicron tiene decenas de mutaciones. Lo cual la hace más contagiosa. Hasta ahora los estudios que se han hecho en el mundo, esta variante no es más letal. Pero sí, al ser más contagiosas, se dan los fenómenos que estamos viendo en España, Italia, Alemania, Francia, los Estados Unidos. De miles y miles de casos. En Estados Unidos hubo en estos días 250.000 casos en un solo día. En España llegaron a 1.400 casos por cada 100.000 habitantes. 1.400 casos por cada 100.000 habitantes. 100.000 casos por día. Nosotros hemos hecho un gran esfuerzo, con mucha disciplina, con mucho liderazgo. Con mucho liderazgo de la revolución, del sistema de salud público que tenemos. Con mucho liderazgo de los médicos, de las médicas, de las enfermeras, de los enfermeros. De todo lo que llamamos la misión barrio adentro, 100% salud. Con mucho liderazgo del gobierno bolivariano. De estar presente, orientando al pueblo. El elemento clave en la prevención es la conciencia, es la educación de la gente. Si la gente está motivada, si la gente está alerta, bien informada, la gente se cuida. Si de verdad se le dan buenas razones de manera permanente a la gente para cuidarse, el resultado es que la gente tiende a tomar sus medidas de bioseguridad y a no descuidarlas. Nosotros hemos tenido un método desde el año 2020 y este año, prácticamente todo el año, que lo levantamos prácticamente en el mes de noviembre, que es el método 7 más 7. Y nos permitió, bueno, cabalgar el tiempo de este año 2021. Este año llegaron aquí las variantes brasileras, las dos variantes brasileras. Llegó la variante Delta, más letal. Todas vinieron y entraron por Colombia y por Brasil. Y ahora acabamos de detectar la variante Omicron. Y nosotros hemos mantenido en relación con el mundo, sobre todo lo que llaman el mundo desarrollado. Estados Unidos, Europa y todos esos países. En relación con los números de contagios y de fallecimientos, los porcentajes que ellos tienen, Venezuela ha tenido un control ejemplar sobre la pandemia. Lo hemos mantenido con el método 7 más 7. Y cuando ya nosotros empezamos a avanzar en la vacunación, ya llevamos el 40% de la población vacunada, reiniciamos clases presenciales y además permitimos la flexibilización con medidas de bioseguridad, pero flexibilización total. Así ha funcionado el país en el mes de noviembre. El mes de diciembre, que ha sido una cosa espectacular, de gente en las calles, en las plazas públicas, bulevares, parques, fiestas. Ha sido una Navidad verdaderamente tremenda, feliz para la gente. Y fíjate, a pesar del gran movimiento de la gente, tú puedes observar que nuestro pueblo se cuida. Se cuida de verdad. Habrá una persona por aquí que por cansancio o cierto descuido, de repente deja de usar el tapabocas. Pero es circunstancial, en lo fundamental la gente está cuidándose. Nosotros estamos llegando a unos números verdaderamente impresionantes. Venezuela acaba de llegar a 6 casos por cada 100.000 habitantes. Cuando España, Estados Unidos, Alemania, Italia, dicen son los países desarrollados, ¿verdad? Son los países que tienen la riqueza del mundo, ¿verdad? Bueno, este humilde país llamado Venezuela está llegando a 6 casos por cada 100.000 habitantes. Y a pesar de estar llegando a esa cifra, que es una cifra verdaderamente impresionante, nosotros mantenemos los cuidados y el liderazgo sobre la población para que se siga cuidando. Y además, nos pusimos como meta llegar al 90% de la vacunación. Tienes que tomar en cuenta que las medidas de sanciones, bloqueo, persecución económica de los Estados Unidos contra Venezuela, este año ellos pretendieron que nos quedáramos sin vacunas. Amenazaron, Ramonet, a todas las empresas de vacunas del mundo con sanciones si nos vendían vacunas a Venezuela. Eso lo tiene que saber el mundo. El gobierno de Estados Unidos amenazó a todas las empresas del mundo. Luego dijeron que era mentira. Y nosotros, bueno, hicimos nuestra parte intensamente y logramos obtener todas las vacunas que el país necesitó este año. Y hemos llegado al 90% de la vacunación al cierre del año 2021. Te lo digo como primicia. 90% de la vacunación. Y también te puedo adelantar que tenemos en almacén y durante el mes de enero van a llegar nuevos lotes de vacunas. Tenemos en almacén ya presupuestados en nuestra mano todas las vacunas que necesita el pueblo de Venezuela para el refuerzo durante el año 2022. Todas las vacunas. Debe saber el mundo que nosotros estamos vacunando a partir de los dos años de edad. Empezamos a vacunar de los 18 en adelante. Luego a vacunar mujeres embarazadas inclusive. Luego empezamos a vacunar de 12 años a 18. Y ahora ya estamos vacunando niños y niñas de dos años en adelante. Lo cual nos va a dar una inmunidad más fuerte. Nos va a dar una protección más poderosa para nuestra población. Así que yo creo que el virus va a seguir afectando a la humanidad. Vamos a tener que seguir atentos del método correcto a aplicar. Nosotros no podemos renunciar al método 7 más 7. Ni podemos renunciar a las medidas preventivas. Pero siempre de manera voluntaria y consciente. Las medidas preventivas no pueden ser impuestas al pueblo. Con toques de queda, con represión. Las medidas preventivas tienen que ser en base a ganar la conciencia y la voluntad de la gente. A demostrar la justeza de las medidas para proteger la salud. Nosotros no renunciamos a las medidas preventivas. No renunciamos al 7 más 7. Y el año 2022, espero que logrando ya la vacunación del 95% de la población. Incluyendo los niños de dos años en adelante. Tengamos un país tranquilo. Desplegándose de manera libre. Siempre trabajando con su vida social medianamente normalizada. Y disfrutando como ha disfrutado de una gran felicidad durante estos dos últimos meses del año 2021. Querido presidente. Después de las elecciones regionales y municipales del 21 de noviembre. Que han sido elecciones, lo digo para recordar lo que fue para nuestros en particular. Este, telespectadores que puedan hallarse fuera de Venezuela. Hace más de un mes, aquí hubo elecciones a gobernador. Y también a las asambleas estadales. E igual hubo elecciones a alcalde. Y también a consejos municipales. Estas elecciones, yo quisiera que usted nos comentara los resultados. El balance que usted hace desde el punto de vista electoral. En función de cómo están las fuerzas políticas en el país. Y en qué medida piensa usted que estos resultados revelan bien el estado de fuerzas que hay actualmente política en el país, en Venezuela. Correcto. Las mega elecciones del domingo 21 de noviembre de este año. Dieron un resultado aleccionador. Esta campaña electoral no era fácil. Yo se lo dije en varias oportunidades al comando de campaña. De las fuerzas patrióticas y revolucionarias. Dirigido por el compañero Diosdado Cabello Rondón. Estas elecciones no son fáciles. Porque, bueno, el bloqueo, las sanciones han creado problemas de servicios públicos. Problemas en la vida cotidiana de la gente. Que, bueno, una parte de la población no entiende que sea por las sanciones. Y ha molestado, ha creado insatisfacción, molestias en parte de la población. Un poco es lo que busca el imperialismo norteamericano. Cuando aprieta un país para triturarlo, como lo ha hecho con Venezuela, busca la confusión, la molestia, la protesta del pueblo. Es lo que ellos han buscado con sus medidas coercitivas unilaterales, las sanciones, la persecución a la economía, a las finanzas públicas, al comercio, al libre comercio de Venezuela. Yo les decía a los compañeros, miren, hay problemas que tenemos en servicios públicos importantes como el agua. Hay problemas que han quedado, el sabotaje del sistema eléctrico. Hay problemas que han quedado en todo lo que es el servicio de desechos sólidos. Son los problemas que tienen que atender los alcaldes y los gobernadores. Y son problemas reales en la población. Muchos de ellos causados por el acceso imposible a repuestos, piezas, equipos, que cualquier país del mundo va renovando para mantener sus servicios públicos. Tienen un stock de repuestos, un stock de piezas y partes, bueno, que les permite mantener en funcionamiento sin decline. Nosotros llegó un momento en que, bueno, perseguidos mundialmente. Si vamos a comprar los repuestos de una bomba de agua, la gran mayoría, el 90% del agua en Venezuela, hay que subirla de los ríos, de los afluentes, para las ciudades que están en situación más elevada. Si tú vas a comprar un motor, vas a comprar una bomba de agua de determinada magnitud o repuesto, la OFAC, el gobierno de Estados Unidos, persigue a Venezuela para que no pueda adquirirlo. Ahora, explicarle eso a la población, se le explica. Que hay una parte de la población que lo entiende perfectamente, lo entiende y de manera estoica, heroica, sigue apoyando la revolución con conciencia. Pero hay otra parte de la población que se ha despolitizado y sencillamente, bueno, protesta, se molesta, culpa al gobierno, a la revolución. Y muchas veces culpan a los líderes regionales y locales. No era fácil esta elección. Y todo esto te lo digo porque teníamos conciencia de eso. Nosotros fuimos a un proceso de primarias para elegir con el voto popular nuestros candidatos y candidatas. Las primarias fueran buenas, buena participación popular. Pero después de la primaria, Ramonet, quedaron heridas en las regiones, en los estados, en los municipios. Muchas veces quedaron divididos en dos grupos, dos toletes, tres toletes. En el estado tal, en el estado tal, en el municipio tal, en la ciudad tal. Y entonces, si se lanzaba Ramonet y Maduro para ser gobernador del estado tal y ganaba Ramonet, Maduro entonces se llevaba a su gente y no votaba por Ramonet. Y eso permitió que en algunos municipios y en algunos estados, bueno, hubiera sido una batalla tan dura como fue. Y ganamos a pesar de eso. Y permitió que en algunos municipios y algunos estados, en este caso tres estados de la república, de las 23 gobernaciones, la oposición ganó tres gobernaciones. En tres estados de la república, y de las 335 alcaldías, la oposición ganó 108. En muchas de estas alcaldías y estas gobernaciones se explica la pérdida producto de las divisiones, de las intrigas y de los enfrentamientos entre grupos. Esto hay que decirlo, primera vez que yo lo digo, Ramonet, en esta conversación. Las primarias dejaron heridas insalvables en la mayoría de los estados y municipios del país. Que fueron trabajadas de distintas maneras por sectores de la derecha, de la oposición, y que nos puso la batalla más dura. Pero a pesar de estas circunstancias, las circunstancias objetivas difíciles, producto de las sanciones y las circunstancias subjetivas difíciles, producto de las divisiones que quedaron de las primarias, tuvimos una gran victoria, Ramonet. Ganamos el 65% de las alcaldías y consejos municipales del país. Ganamos el 80% de las gobernaciones del país. Con liderazgo propio, liderazgo renovado, liderazgo con raíz profunda en el pueblo. Nuestro liderazgo es de verdad, Ramonet. Esos líderes que tenemos en las calles, en las comunidades, en los barrios, en las parroquias, en los municipios y en los estados, son líderes de verdad, verdad. Hemos construido un sistema de liderazgo y un sistema de fuerza verdaderamente impresionante, que hace posible esta tremenda victoria. Yo diría, seguramente esta entrevista la van a ver muchos líderes y dirigentes de la izquierda, de los llamados movimientos progresistas, revolucionarios. Yo diría, después de toda la guerra que le han hecho a Venezuela, ¿cómo es que las fuerzas bolivarianas y chavistas obtienen esta tremenda victoria? En Venezuela hemos hecho 29 elecciones en 22 años. Y esta es la victoria número 27. Hay que tomar nota. Es la victoria número 27. Nosotros somos, como siempre digo, como esta madera. Somos de verdad. Somos de verdad. Somos de verdad. Tenemos un liderazgo. Damos la cara al pueblo. Estamos con la gente, en las buenas y en las malas. Somos capaces de renovar nuestro discurso, nuestro programa político. Somos capaces de renovarnos espiritualmente. Somos capaces de renovar nuestra sonrisa. Y mirar a los ojos a la gente. Yo diría, qué fuerza de izquierda. Qué fuerza revolucionaria. Qué fuerza política. De cualquier doctrina o ideología. En el mundo, hoy por hoy, puede obtener una victoria como la que ha obtenido el movimiento bolivariano, el movimiento chavista en Venezuela. Que cada quien saque sus propias conclusiones. En todo caso, creo que ha sido un impulso importante. Demuestra que somos mayoría y que tenemos una base sólida para impulsar la recuperación económica, la recuperación del estado de bienestar social y para construir lo que vamos a construir. Nuevas mayorías, nuevos liderazgos, nuevas fuerzas. Hay que añadir, señor presidente, en esa perspectiva que además esta victoria, en un marco muy democrático, unas elecciones que han sido, digamos, se han hecho bajo la observación de centenares de observadores internacionales. Correcto. Es prácticamente la única victoria de un partido gobernante en este contexto de COVID en el mundo. En Estados Unidos, el partido que gobierna pierde. En este momento, el partido que gobierna pierde. En Alemania... ¿El partido gobernaba antes? ¿Perdió? ¿Donald Trump? ¿Donald Trump, por eso? ¿Donald Trump perdió? ¿Y ahora Biden está perdiendo? La Merkel perdió. En Noruega se perdió. En muchos países de América Latina, los que gobiernan han perdido. En Argentina perdió Macri. Perdió Macri. Piñera en Chile. Sí, exacto. La derecha en Perú. Todas estas elecciones que se han hecho en esta época de COVID, el resultado es que el que gobierna tiene dificultad a llevar a cabo estas elecciones. Por eso, esta victoria es efectivamente excepcional. Yo quisiera que habláramos también de la relación con la oposición. Ustedes mantenían un diálogo con la oposición en México, un diálogo que estaba mediado, con la mediación de Noruega. Pero ese diálogo, esa mesa de diálogo se interrumpió, en particular después de la detención y extradición de Alex Saab, que tenía un estatuto diplomático, y su extradición a Estados Unidos. Quería preguntarle, señor presidente, en base a qué condiciones piensa usted reanudar el diálogo con la oposición, la oposición más radical en México. Es importante tener presente, Ramonet, que yo he llamado al diálogo durante estos más de ocho años, casi nueve años que tengo como presidente, en más de mil ocasiones, en todas las circunstancias he llamado al diálogo político, con todas las oposiciones, al diálogo, al debate, al entendimiento. Porque soy un hombre de diálogo y de paz. Creo en el diálogo, en el entendimiento, en el debate, y creo en la búsqueda de consenso. Y cada vez que ha habido diálogo, hemos encontrado el camino del consenso y de la paz. Estoy en contra de la violencia política, total, que la oposición ha traído a Venezuela durante varios años, en varias oportunidades. La guarimba 2014, la guarimba 2017. Estoy en contra de los llamados que ellos han hecho a invadir Venezuela, al ejército de los gringos, al ejército imperial de Estados Unidos que invadiera Venezuela durante los años 2019, 2020. Y en esta oportunidad, luego de varios esfuerzos, con el reino de Noruega, con Rusia, con el reino de los Países Bajos, entre otros, con México, logramos establecer un puente de entendimiento con la oposición extremista, con la oposición que está fuera de la constitución. La oposición guaydosista, la oposición trumpista, lo que dejó Trump, lo que dejó Trump, esa oposición fuera de la constitución, nosotros la buscamos. Quiere decir que a México llegamos luego de muchos encuentros privados, pendulares, secretos, semisecretos. Mientras esa oposición guaydosista andaba con su discurso altisonante, pegando gritos y diciendo tonterías, estaban reunidos con nosotros en secreto. Y se logró consensuar un acuerdo firmado, un memorándum, donde ellos, la oposición guaydosista, por primera vez, reconoce la legitimidad constitucional del gobierno que presido. Eso se habló mucho y de manera expresa. Y nosotros lo pusimos como condición. O ustedes reconocen y firman el reconocimiento del gobierno constitucional o no hay diálogo con ustedes. Y ellos dijeron, lo firmamos. Y lo firmaron. Los diálogos iban muy bien. Y también, puedo decir, estábamos entrando ya en Honduras, en profundidad, de los grandes temas de la reinstitucionalización de Venezuela, de la economía, de las sanciones criminales, de todo, pues, de la vida del país. Y, una vez más, cuando ya entrábamos en grandes temas, y había preacuerdo en los grandes temas, y íbamos a dar buenas noticias y grandes para el país, una vez más, el gobierno de los Estados Unidos, el Departamento de Estado, hace una acción que ellos sabían de antemano iba a provocar la ruptura de los diálogos. ¿Piensa que es un sabotaje? Yo pienso que sí, expresamente, no me queda duda, de que fue un sabotaje del gobierno de los Estados Unidos contra los diálogos en México. Expreso, porque esto lo hablamos con el gobierno de los Estados Unidos. La propia oposición, su coordinador, Gerardo Bley, lo habló en Washington, con el Departamento de Estado. Y le dieron garantías a él, y nos dieron garantías a nosotros, que no iban a llevarse a Alex Satt, nuestro diplomático. Para que los diálogos siguieran fructíferos. Y Alex Satt, como nosotros lo habíamos incorporado, bueno, comenzara a participar a través de videoconferencias en los diálogos. Ahora, Estados Unidos le metió un golpe, una puñalada por la espalda a los diálogos de México. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué? ¿Por qué lo hicieron? De verdad. Hay que preguntarse. Que cada quien se pregunte, ¿por qué los Estados Unidos sabotea un diálogo que es fructífero para el país, que le va a dar resultados a Venezuela, y que va a consolidar la paz y la institucionalidad de la democracia nuestra? Secuestraron a Alex Satt, se lo llevaron sin aviso y sin protesto, y ahora Alex Satt está secuestrado en una cárcel de la Florida, lo tienen secuestrado allá, y acusándolo de mil elementos falsos, y él está allá. Y sigue siendo Alex Satt representante ante la mesa de diálogo de México. Tendría que haber grandes cambios en el asunto que tiene que ver con el secuestro de Alex Satt para que nosotros volviéramos a México. Veremos qué sucede en enero, en febrero, esperemos, con buena expectativa, los meses que están por venir. Señor presidente, vamos a hablar de economía ahora, y quería, vamos a hablar de economía, y quería decirle algo que están diciendo todos los analistas, que fueron tan críticos con la situación económica de Venezuela hace unos años, y hoy día todos los observadores constatan que a pesar del bloqueo de Estados Unidos o de la Unión Europea, a pesar de las medidas coercitivas unilaterales, en Venezuela se está produciendo una mejoría bien visible de la situación económica. Yo quisiera que usted nos dijera cómo explica usted, cómo se explica, a qué se debe esa mejoría económica que todos los observadores notan en este momento, cuando observan la situación económica del país. Bueno, en primer lugar, que Venezuela tiene motores propios para afrontar sus necesidades económicas. Yo lo vengo diciendo desde hace tiempo. Venezuela tiene motores económicos propios, tiene músculo económico, tiene capacidad industrial, tiene capacidad tecnológica, tiene conocimiento para salir adelante con motores propios y sustituir la vieja economía capitalista dependiente del petróleo, la vieja economía rentista. Que fue instalada en Venezuela durante 100 años. Una economía totalmente dependiente del petrodólar. Las sanciones económicas, sin lugar a dudas, golpearon terriblemente la vida económica del país, los ingresos económicos del país, y por ende los ingresos económicos del Estado, de la clase trabajadora, de la familia venezolana, del empresariado venezolano. La persecución, fue como una bomba atómica, las 440 medidas coercitivas y sanciones de la era Trump contra Venezuela. Una bomba atómica. La persecución contra la producción de petróleo, la persecución contra la producción de oro, el ataque a la moneda, la persecución contra las criptomonedas creadas como alternativas para las procuras internacionales. Yo lancé la agenda económica bolivariana. Esa agenda económica tiene 17 motores. Y hemos venido en una estrategia desarrollando cada uno de esos motores. Y hemos venido, de manera progresiva, implantando medidas para liberar las fuerzas productivas en un esquema de economía de guerra. No es una economía normal. Tú puedes ver, por ejemplo, la economía de México, Argentina, Chile, Brasil, son economías, ninguna de ellas está sometida a ninguna medida de persecución, de limitación de limitación de su libertad de comercio, de limitación de su libertad monetaria, financiera, ninguna. Venezuela tiene una economía de guerra de facto. No las impusieron. Brutal. Yo a veces veo a alguna gente declarando sobre Venezuela en el mundo, inclusive gente que se dice progresista, y no saben lo que es enfrentar una situación como esta. Los quería ver, los quisiera ver por un ojito. Algunos de esos líderes que se llaman progresistas, hablando tozudeces sobre Venezuela, cuando no saben lo que hemos sufrido. Y cómo del sufrimiento hemos pasado a la resistencia. Y ahora al crecimiento. Hemos tomado un conjunto de medidas. Aquí tengo un documento económico del balance que estoy preparando para presentar ante la Asamblea Nacional en enero. Venezuela se fue adaptando progresivamente en estos años a la guerra económica. Desde el lanzamiento del programa de recuperación económico en agosto de 2018, ya lanzábamos elementos para adaptar la economía a la economía de guerra. Ahora, hemos avanzado todos estos años. Primero se derogó la ley de ilícitos cambiarios para facilitar la circulación de la divisa. Un elemento fundamental. Manteniendo nosotros al Bolívar como moneda, flexibilizamos el movimiento de las divisas internacionales. Se sustituyó el esquema de control de precios por un esquema de precios acordados. Que aunque muy débil, ayuda. Se realizaron reformas en materia tributaria. Y se implementó un programa de gasto de inversión público para disminuir el déficit fiscal. Y avanzamos muy bien en la disminución del déficit fiscal. Se creó un mercado cambiario que no existía en Venezuela. Hoy el tipo de cambio oficial es el promedio ponderado de las mesas cambiarias existentes en Venezuela, en los bancos. Nos fuimos adaptando y creando mecanismos para una economía de guerra. Se optimizaron los subsidios. Por ejemplo, el subsidio a las tasas de interés en los créditos. Y el subsidio a la gasolina. Se desarrolló un nuevo marco legal para facilitar y asegurar las inversiones. Y se aprobó la ley antibloqueo, que está funcionando de manera divina, como dirían por allá en los Andes. También se reactivó el mecanismo de diálogo con todos los sectores privados del país. Hoy tenemos una relación estrecha con todos los sectores. Medianos, pequeños, pequeñitos, grandes, grandotes, nacionales, internacionales. Tenemos un diálogo permanente. El Consejo Nacional de Economía Productiva. Se recuperó de manera gradual la producción petrolera. Y la producción de las refinerías del país, del complejo petroquímico y de los complejos mejoradores. Se está recuperando la política arancelaria. Muy importante. Como mecanismo de impulso y defensa de la producción nacional. En un marco de respeto de los acuerdos internacionales. Con la consigno, primero Venezuela, primero lo nuestro. Proteger la industria nacional. Proteger a los productores nacionales. Este año pusimos en marcha lo que llaman los expertos la reexpresión monetaria. Eliminamos seis ceros al Bolívar. Y fortalecimos desde el punto de vista psicológico el manejo del Bolívar en un marco general de mejoría de la economía. Ha sido muy bien aceptada por la población. El lanzamiento del Bolívar digital. Como resultado de este conjunto de medidas, Ramonet, de manera sistemática, sostenida y coherente, la economía venezolana, en este momento está en un claro periodo de recuperación. Yo te puedo decir que hemos recuperado el crecimiento económico. Y el segundo semestre del año 2021, estamos teniendo un crecimiento económico de 7.5%. Quiere decir que la economía con motor propio, con fuerza propia, la economía real, ha tomado el camino del crecimiento económico. Es una gran noticia. La economía no petrolera, aunque la economía petrolera también está creciendo. Pero ya no dependiendo, la economía no petrolera de los petrodólares, sino dependiendo de su esfuerzo, su capacidad de autofinanciamiento y del mercado nacional. Hemos reactivado el mercado nacional con una reactivación impresionante del comercio interno. Que nuestro pueblo está experimentando. Por ello, sin duda alguna, el mayor logro de todo esto ha sido la defensa de nuestro modelo económico. Venezuela está relanzando su economía. Impulsando crecimiento con oportunidades para todos. Pero sobre todo, pensando en los más vulnerables, en los más necesitados. Según nuestra orientación humanista y socialista. Quiere decir que ha sido el 2021 el mejor año de la guerra económica. Y creo que debemos seguir muy atentos al desarrollo de la economía. A dar facilidades para que se sigan liberando las fuerzas productivas internas. Y a seguir controlando todos los procesos inflacionarios. Nosotros ahora, en diciembre, estamos cerrando con buenas noticias el año desde el punto de vista inflacionario. De eso le quería preguntar, presidente. Porque la inflación sigue siendo una preocupación de la población. Y la cuestión es, ¿qué medidas piensa usted adoptar para reducir la inflación o hacerla desaparecer? Aunque en el mundo entero, en este momento, está regresando la inflación. Por cuestiones ligadas también al mundo post-pandemia de la COVID. Pero, ¿cómo está la cuestión de la inflación aquí en Venezuela? Venezuela siempre ha tenido una economía inflacionaria. Antes de la guerra económica. Antes de las medidas coercitivas. Antes del esquema de guerra económica. Antes de la economía de guerra. Una economía con 60 años de ingreso petrolero y de alto consumo en el mercado interno. Que genera más siempre un desbalance entre la capacidad de consumo interno por uso de los petrodólares. Con la capacidad de producción y satisfacción de esas necesidades. Y además, siempre hemos tenido una tendencia del sector privado a la especulación. Para ganar, obtener la máxima ganancia. Son dos elementos que han cruzado la vida económica en los últimos 60, 70 años. Cuando llegó este periodo de guerra intensa para triturar a Venezuela. Bueno, las medidas económicas hicieron perder al Estado venezolano. Ramonet, Ramonet, el 99% de sus ingresos. O sea, pasamos un día de obtener 100 dólares a obtener uno. Pasamos un día de obtener 54 mil millones de dólares en un año. Al ingreso del año pasado de 600 millones de dólares. Por la persecución contra el petróleo, por la persecución contra las cuentas, el secuestro de las cuentas bancarias. Nos robaron más de 30 mil millones de dólares en el exterior y nos los tienen secuestrados. Por el robo y el secuestro de la empresa Citgo en Estados Unidos, de la empresa Monómero. Es brutal. Te digo, es una bomba atómica contra el país. Ahora, si no hay ingresos, eso tuvo un impacto tremendo en la capacidad del Estado para regular el mercado. Mercado de divisas, en este caso el mercado del dólar. Y eso tuvo un impacto tremendo en la hiperinflación que se posicionó en Venezuela. La forma de combatir la hiperinflación, en primer lugar, fue la protección social. A través del sistema del carnet de la patria, nuestro pueblo. A través de los CLAP. Y a través de todas las misiones, grandes misiones. Lo primero fue la protección social al pueblo. Y lo segundo, bueno, han sido un conjunto de medidas de carácter económico, monetario, financiero. Tú me dices, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que profundizar lo que venimos haciendo. Atacar una de las bases de la inflación. Y elevar la capacidad de producción de alimentos, de bienes y servicios. Para que la capacidad de oferta equilibre la demanda o la supere, inclusive. Eso es un elemento, un ABC fundamental en los procesos inflacionarios de Venezuela o en cualquier lugar del mundo. Lo otro es elevar los ingresos nacionales. El ingreso nacional nos permite regir el mercado cambiario y satisfacer el mercado cambiario. Las necesidades de divisas que tiene la economía para moverse y controlar, aún más, controlar totalmente los procesos inflacionarios generados por el movimiento del dólar dentro del país. Hemos avanzado en cada uno de esos frentes. Yo te puedo decir, por ejemplo, nosotros hemos logrado estabilizar con este sistema cambiario todo lo que era el dólar que se disparaba en el país. Ha logrado estabilizarse, ralentizarse y tengo gran esperanza de que el año 2022 podamos seguir gobernando el sistema cambiario nuevo que tiene el país de acuerdo al esquema de guerra económica. Igualmente, a nivel de la inflación, ya Venezuela tiene cuatro meses seguidos con una inflación de un dígito. Hoy podemos decir y declarar políticamente, seguramente lo harán las autoridades económicas en los próximos meses, pero yo puedo declarar políticamente con el resultado del manejo de la inflación entre los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, que ha sido de un dígito con tendencia a la baja que Venezuela abandona el estado de hiperinflación producto de la guerra económica y la sanción. Venezuela da un paso, entramos bien al año 2022. Yo creo que el año 2022 va a combinar elementos importantes de crecimiento, de ralentización de la inflación, de generación de riqueza, que va a permitir, lo más importante de todo, que toda esa riqueza se convierta en educación, en salud, en vivienda, en salario, en ingresos, en felicidad social, en el vivir viviendo. Lo que decía nuestro comandante Chávez, una transición hacia un modelo socialista humanamente gratificante. Ese es nuestro objetivo. Presidente, esto es tanto más notable que la producción de petróleo no ha conocido una, digamos, un crecimiento espectacular como resultado del bloqueo. Y Venezuela no tenía costumbre de tener una economía en la que el petróleo no fuera el elemento más importante. Así que yo quisiera que usted nos hablara un poquito del petróleo en Venezuela en este momento, cómo está la producción, qué consecuencias puede eso tener para esta perspectiva económica que habla usted para el año próximo. Y también, ¿cuáles son los nudos que existen aún en la economía venezolana que habría que destrabar para permitirle un mayor crecimiento? Bueno, el nudo principal es la generación de riqueza monetaria que nos permita hacer las inversiones suficientes en el aparato económico, en el aparato petrolero y las inversiones suficientes en el sistema de bienestar social para que el país viva un proceso de expansión económico y social, de crecimiento económico y social. El nudo principal es el ingreso nacional. Allí está el elemento. Y es el punto principal de ataque del imperialismo norteamericano. Esto que se está haciendo contra Venezuela es algo criminal, es cruel. Deben saber los mandatarios de izquierda, progresistas, de derecha, socialdemócratas, deben saber cualquier líder que me pueda estar escuchando, que la experiencia de Venezuela quedará como uno de los crímenes más crueles que se haya intentado cometer contra un pueblo. Porque se ha hecho de todo. Debe saber el mundo, yo a veces lo explico, en reuniones internacionales, en videoconferencias. Debe saber el mundo la persecución que ha habido contra cuentas. Venezuela, el Estado venezolano, no puede tener una cuenta bancaria en el sistema financiero internacional, por ejemplo. Para pagar vacunas, medicinas, insumos, materia prima, lo que necesite, pues. Venezuela no tiene derecho a importar los repuestos, la maquinaria que necesita, su industria petrolera, su refinería, su petroquímica, su industria en general. Venezuela no tiene derecho, se le ha pretendido negar la libertad de comercio para sus productos naturales, sus productos fundamentales. Y se persigue empresas, cuentas bancarias, personas, barcos, que pretendan venir a llevarse los productos de Venezuela y venderlos al mundo. Se les persigue. Por eso yo he dicho. Fiel y convencido como estoy del camino para construir una economía no petrolera, productiva, generadora de riquezas, que satisfaga las necesidades del pueblo. Fiel y convencido como estoy en ese camino que dejó el proyecto del comandante Hugo Chávez. Ante estas condiciones extremas que nos ha tocado vivir, y nos toca vivir, yo veo esas condiciones extremas como una oportunidad para avanzar en ese camino. Y se está demostrando la justeza de ese camino y de esa oportunidad. De ir a generar riqueza con nuestro propio esfuerzo. Venezuela está llegando a un millón de barriles diarios de producción petrolera. Nos planteamos un millón doscientos mil para estos años. PDVSA me quedó debiendo doscientos mil barriles. Bueno, pero de verdad es un logro tremendo de los trabajadores y las trabajadoras. Sin dinero, prácticamente. La producción petrolera es una actividad económica de alto uso de financiamiento, de alta inversión. Es una alta inversión para, bueno, recuperar pozos, meter tecnología en los pozos. Y esa inversión se recupera muy rápido. Todo el que conozca el negocio petrolero sabe que es así. Nosotros estamos recuperando la producción petrolera con inversión venezolana propia. Centavo a centavo. Centavo a centavo. Para recuperar un pozo. Recuperar otro pozo. Y así vamos. Ramonet. Así vamos. Este año llegamos a un millón. La meta del próximo año es llegar a dos millones de barriles diarios. Ir paso a paso sostenido, sostenible. Recuperando la capacidad de producción. Este año recuperamos la capacidad de producción de las cuatro refinerías del país. A pesar de los intentos de ponerle bombas, de sabotear con terrorismo a nuestras refinerías. Un gran logro a los trabajadores petroleros. Este año avanzamos en la recuperación de más del 90% de la capacidad de producción de la petroquímica. Quiere decir que la industria petrolera de refinación y petroquímica de Venezuela, con pulmón propio, con inversión propia, con esfuerzo propio, con tecnología propia, deben saber, todos los que nos escuchan, que el sistema con que se construyó la industria petrolera, de refinación y petroquímica de Venezuela es 100% gringo o europeo. Entonces, si hay una parte del proceso productivo que se paraliza, se echa a perder, se daña, bueno, la dependencia con el exterior es 100%, y eso lo saben los gringos, eso lo saben los imperialistas. Y por ahí atacaron durante años, hasta que vinieron nuestros ingenieros, nuestras ingenieras, nuestros científicos y científicas, nuestros trabajadores y trabajadoras, y comenzaron a hacer piezas y partes con ingeniería nacional, y recuperar pozos, refinería, etcétera, etcétera. Así que, es un camino heroico, de verdad, Venezuela está trabajando, muy fuertemente en nuestro país, por construir una economía no dependiente del petróleo, generadora de bienes y servicios que deberá satisfagan la necesidad nacional, generadora de riqueza alternativa, riqueza monetaria, y también estamos trabajando por la recuperación de la poderosa industria petrolera, que va a complementar de una manera maravillosa, todo el proceso de desarrollo económico que Venezuela va a experimentar en todos estos años que están por venir. Presidente, vamos a hablar ahora de política internacional, y en particular, quisiera que empezáramos a hablar de los Estados Unidos. En Estados Unidos ha habido, a principios de este año, un cambio político importante, puesto que un presidente demócrata, Joe Biden, ha sucedido a un presidente republicano, Donald Trump. Sin embargo, la política de Estados Unidos con respecto a Venezuela no ha cambiado, sigue siendo extremadamente hostil, objetivamente hablando. ¿Qué cuenta usted, qué iniciativas cuenta usted adoptar para tener contacto, relaciones? Quizá las tiene usted, no las puede revelar aquí. ¿Cuáles son las relaciones que mantiene actualmente Venezuela con la actual administración de Estados Unidos? Yo he dicho en varias oportunidades. Se fue Donald Trump, pero el imperio quedó. El imperio está intacto. Llegó Joe Biden como una gran promesa de cambio. De un gran cambio para la sociedad estadounidense y de un gran cambio para la humanidad. En relación a Venezuela, todo ha seguido igual. La persecución financiera, monetaria, petrolera, económica, comercial. no ha habido ninguna señal, ni una sola señal de rectificación, de mejoría de todas estas medidas crueles. Nosotros, cuando fuimos a México, fuimos en el entendido de que al sentarnos a hablar con la oposición extremista, guaidocista, nos sentábamos a hablar con los Estados Unidos. Y el gobierno de Estados Unidos, en declaraciones públicas, así lo dio a entender. Lo hizo a entender. Pero bueno, ya sabemos lo que fue el destino de las negociaciones de México. Fue desde el norte que metieron la puñalada, trapera, para trastabillar, descarrilar las negociaciones de paz de México. Así que, bueno, yo pienso y se lo digo siempre a mis compañeros y a mis compañeras, a los líderes, lideresas, a todos los jefes políticos que tenemos, el gran polo patriótico, del Partido Socialista Unido de Venezuela, gobernadores, gobernadoras, a todo el liderazgo de la revolución, y se lo digo al pueblo en general. Nosotros tenemos que, no podemos esperar nada sino de nosotros mismos. pensamiento de José Gervasio Artiga, que le gustaba mucho repetir al comandante Hugo Chávez. No esperemos nada sino de nosotros mismos. Plantémonos en nuestra verdad, en nuestra razón, en nuestro proyecto bolivariano, y avancemos. Allá el imperialismo, allá ellos con sus acusaciones, con sus persecuciones, acá nosotros, con nuestro trabajo, con nuestro diario batallar, con nuestra verdad, y con nuestros logros, con nuestros avances. Ojalá, quien sabe cuándo, y con quién, se abran las posibilidades de un diálogo directo, valiente, sincero y de entendimiento con el gobierno de Estados Unidos. Ojalá, ojalá fuera con el gobierno de Joe Biden. Ojalá. Si se da, muy bien. Y si no se da, seguimos nuestro bregar, nuestro batallar. Este es nuestro camino. Caminar con pies propios, pensar con cabeza propia, como diría Joachimim. Señor presidente, usted hablaba antes de los activos venezolanos en el exterior. En particular, usted citó a Citgo, esta empresa petrolera que se encuentra en Estados Unidos. Usted citó a Monómeros, que se encuentra en Colombia. Y también, está la cuestión de las reservas de oro depositadas en el Reino Unido. ¿Qué iniciativas está tomando su gobierno para tratar de recuperar, digamos, una gestión soberana sobre esos activos? Bueno, nosotros estamos en permanente actividad diplomática, política y jurídica. Llevamos un juicio en Londres para la recuperación de las reservas de oro del Banco Central de Venezuela. Allí se han aportado suficientes pruebas de las autoridades legítimas reconocidas nacional y mundialmente por el sistema de Naciones Unidas las autoridades legítimas del Banco Central de Venezuela, del gobierno nacional, constitucional de Venezuela. Si fueran juicios ajustados a la verdad real, a la verdad jurídica y a la justicia, a Venezuela se le debería regresar el oro que le pertenece al Banco Central de Venezuela y que es parte de las reservas y activos de Venezuela. En el caso de la empresa Citgo en los Estados Unidos, deben saber, la empresa Citgo es una empresa que tiene seis refinerías en Estados Unidos, más de siete mil estaciones de gasolina. Es una empresa que daba importantes aportes al cierre de todos los años y que nosotros administramos de manera transparente y pulcra y todos los aportes que daba venían a Venezuela a convertirse en inversión económica, en vivienda, en educación, en salud, en alimentos. Allí están las cuentas claritas de todo el ingreso que se generaba en Citgo. Además, en Citgo funcionó, no sé si funciona todavía, algo que es una fundación para la ayuda humanitaria de niños y niñas que fue desmantelada totalmente y comenzaron a utilizar sus recursos para actividades ilícitas, para actividades personales, familiares, del grupo de bandidos de la ultraderecha que le ha puesto sus garras a Citgo. bueno, también nosotros seguiremos procurando por la vía judicial legal, aunque en Estados Unidos no hay posibilidades de garantías de un proceso justo para que el gobierno y el Estado venezolano recupere, Citgo, no lo hay, es la justicia imperial, se imponen ellos y punto, y tienen secuestrado Citgo, su propiedad, sus activos, sus cuentas bancarias, lo mismo pasa con monómeros, una empresa que estaba en números azules, números positivos, una empresa bien manejada y bien administrada por la revolución, que ha sido quebrada, malversada, destruida por Juan Guaidó, Leopoldo López y toda esa pila de mafiosos y bandidos, esa es la verdad. En esto hay una lucha política, diplomática, en esto también hay una lucha jurídica que debemos dar porque prevalezcan los derechos del país, pero también es una lucha moral. Esta gente ha demostrado la catadura, la podredumbre moral en que se mueven, le pusieron como aves de rapiña sus garras a estas empresas, a estos activos y que han hecho robárselos, repartírselos con un botín. Y ni hablar Ramonet de los mil seiscientos millones de dólares que el gobierno de Estados Unidos hace más de un año dijo que le había dado a la oposición guaidocista. Luego callaron, el tema le echaron tierrita, pero son mil seiscientos millones de dólares de los contribuyentes estadounidenses. Algún día surgirán juristas, gente de bien que busque la verdad de dónde sacaron el dinero. Mil seiscientos millones de dólares, mucho dinero para un país. ¿A quién se lo entregaron y cómo malversaron ese dinero? A esa gente que nosotros nos enfrentamos Ramonet, a una ultraderecha muy corrompida, muy vendepatria, ¿eh? Y que bueno, está en el objetivo de la opinión pública, porque nuestro pueblo sabe qué representan ellos y el daño que le han hecho a nuestro país. Señor presidente, hablemos de América Latina, últimamente en América Latina se suceden las elecciones y a medida que estas elecciones transcurren, se multiplican las victorias del campo progresista. Últimamente lo hemos visto de manera muy espectacular en Honduras y en Chile en particular. y las encuestas en este momento parecen anunciar también victorias progresistas de la izquierda latinoamericana el año próximo en Colombia, las elecciones serán en mayo de este año 22 y en Brasil donde las elecciones serán en octubre de 2022. ¿Cómo analiza usted esta situación? ¿Cómo explica usted tantas victorias progresistas en este momento en América Latina? Bueno, el neoliberalismo se agotó profundo y absolutamente. El modelo neoliberal se ha mantenido los últimos 20 años sobre la base del engaño, la mentira, la manipulación, el fraude electoral en muchos países, sobre la base de la división en el campo progresista en muchas oportunidades y sobre la base de la represión como es el caso de Colombia de Chile, de Ecuador y como fue en los gobiernos anteriores el caso en Perú. A sangre y fuego esos gobiernos de derecha y neoliberales impusieron sus paquetes en base a la mentira, al engaño y a la represión Bolsonaro también ha impuesto su modelo neoliberal en Brasil. Pero el neoliberalismo no tiene respuestas para los pueblos. Está agotado, totalmente agotado. Venezuela va a la vanguardia Venezuela siempre estuvo a la vanguardia Ramonet. Humildemente lo digo, pero es nuestra verdad histórica. 27 de febrero, un 28 de febrero de 1989 el pueblo de Venezuela fue el primero que se levantó contra el Fondo Monetario Internacional con el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Fue el primer levantamiento popular, la primera rebelión popular en el año 89. hace 32 años. Esto es inocierto, ¿verdad? 32 años. Vamos a cumplir ahora el 4 de febrero del 2022 30 años de la rebelión militar bolivariana del comandante Chávez contra el Fondo Monetario Internacional, contra el imperialismo, contra la oligarquía, contra el neoliberalismo. fue una rebelión anti-neoliberal, anti-oligárquica, anti-imperialista, anti-fondo monetarista. Nosotros fuimos los primeros en rebelarnos y luego el proyecto bolivariano fue el primer proyecto anti-neoliberal que llegó al poder con votos. 6 de diciembre de 1998 acabamos de cumplir 23 años de la primera victoria anti-neoliberal de una fuerza revolucionaria porque nosotros somos una fuerza revolucionaria no solo somos una fuerza anti-neoliberal no solo somos una fuerza de izquierda no solo somos una fuerza que suma al progresismo nosotros nos autodefinimos como una fuerza transformadora revolucionaria de raíz una fuerza bolivariana histórica. Bueno, a partir de ese triunfo luego tú sabes vino la primera ola la llegada de Lula 2003 la llegada de Néstor Kirchner 2003 la llegada del frente amplio en el UOI con Tabaré Vázquez la vuelta del frente sandinista de Daniel Ortega el surgimiento y triunfo de Evo Morales en Bolivia el surgimiento y triunfo de Rafael Correa las fuerzas progresistas del Caribe la Cuba histórica de Fidel de Raúl ahora de Miguel Díaz Canel así que se conformó la primera ola que permitió avanzar en la creación del ALBA de Petro Caribe de UNASUR de la CELAP el reencuentro en la diversidad de ideologías y de políticas el reencuentro de América Latina y el Caribe y se pudo señalar el camino hacia los años y décadas por venir ahora se está dando una segunda ola muy diferente a la primera pero también tiene un corte fundamentalmente antineoliberal los pueblos han despertado los pueblos buscan camino y ojalá los líderes y las fuerzas políticas que están surgiendo en América Latina que están insurgiendo sean leales a los legados históricos de quienes precedieron de mártires que dieron su sangre por un cambio profundo un cambio histórico en América Latina ojalá y ojalá en el transcurso de los años que están por venir este florecimiento antineoliberal tome un curso unitario para que América Latina en su diversidad en su compleja diversidad pueda reencontrarse en un camino propio el camino de la unión de la liberación y del desarrollo compartido señor presidente para terminar una última pregunta para que usted nos exponga una visión más teórica digamos he observado que en varios de sus discursos recientes usted habla de que el mundo está cambiando de ciclo y usted dice también ha dicho ha repetido que es necesario en este momento también cambiar de análisis político yo quisiera que usted nos expusiera cómo ve usted este cambio de ciclo que se está produciendo en el mundo y qué análisis político hay que adaptar a este cambio de ciclo es un aporte que estamos haciendo desde Venezuela para que los sectores intelectuales pensantes de la cultura y los sectores políticos llevemos un debate esclarecedor sobre qué época histórica estamos viviendo es igual la época histórica del año 2000 al año 2010 del año 2010 al año 2020 a la que nosotros estamos empezando a ver nosotros notamos cambios sustanciales que ameritan su comprensión y ameritan una transformación en el hacer de la política sobre todo los sectores revolucionarios progresistas de izquierda los sectores transformadores del mundo hace 30 años cayó la unión soviética se desintegró y unos pocos entendieron las oportunidades que había para nuevos proyectos muchos terminaron desde la izquierda quebrados moralmente intelectualmente terminaron muchos en la derecha en la frustración en el pesimismo y siempre la frustración y el pesimismo es el prólogo para la negación de los objetivos y las políticas transformadoras pocos resistieron en el mundo bueno fue después de la caída de la unión soviética que en Venezuela surgió el proyecto bolivariano el liderazgo de Chávez el proyecto nacional Simón Bolívar de nuestra raíz hicimos modestamente nuestros aportes a los nuevos paradigmas de los movimientos revolucionarios del mundo el impacto del liderazgo de Chávez para los nuevos paradigmas hoy nadie los niega si no nos tuviéramos en el centro de la campaña que el imperialismo promueve y financia en todos los países del mundo contra Venezuela la revolución bolivariana antes contra Chávez ahora contra mí en todas las televisoras radios, prensas, redes sociales de España Italia Portugal Argentina México Brasil Chile Colombia donde usted la vea ahí hay una campaña contra Venezuela por algo será si fuéramos indefensos nosotros no hubiéramos tenido ese impacto que tuvo el proyecto bolivariano el liderazgo del comandante Chávez la revolución bolivariana ahora nosotros con esta experiencia de haber nacido del surgimiento de una nueva época de un nuevo paradigma le planteamos al movimiento revolucionario del mundo a los intelectuales honestos del mundo a los sectores progresistas del mundo que veamos los cambios que hay que los identifiquemos muy bien por lo menos hay tres elementos que están impactando de manera acelerada el cambio del mundo el surgimiento de otra época de otras generaciones de otra mentalidad de otro discurso de otra forma de ver la vida y la política tres elementos por lo menos Ramonet en primer lugar la pandemia lo cambió todo y la pandemia todavía no se anuncia que se va y después y después de esta pandemia bueno quedará la marca en la psiquis colectiva en la psicología colectiva de cómo asumir la vida social la pandemia lo ha cambiado todo las costumbres sociales las formas de relacionarse bueno han surgido tú ves en el mundo sectores negacionistas que exponen su propia vida para negar creyendo que es una manipulación de los sistemas políticos del mundo la existencia de la pandemia así que la pandemia es un elemento que llegó para quedarse y que ha modificado toda la conducta social y que nos obliga a nosotros a entender los nuevos esquemas de relacionamiento social el otro elemento es el cambio económico acelerado los nuevos actores económicos del mundo cuando tú te preguntas o preguntabas en los años 50 60 dame el nombre de el magnate del mundo la gente te decía Rockefeller y que era Rockefeller petróleo industria cuando hoy te preguntan cuáles son los magnates del mundo Elon Musk cohetes espaciales tecnología Zuckerberg el dueño de Facebook Instagram Whatsapp comunicación comunicación dueño del mundo dueño del mundo el Zuckerberg le llaman el capitalismo digital el capitalismo digital o Bill Gates que ya lo van desplazando a Bill Gates pero Bill Gates significa internet tecnología computación teléfonos inteligentes Microsoft la economía y las relaciones que se desprenden de la nueva economía está marcando un cambio acelerado en la forma de ser en la conciencia y en el funcionamiento de la circulación de la riqueza a nivel mundial ponerle el ojo a eso desde Venezuela pedimos ayuda a todos los investigadores a todos los especialistas en estos temas para entenderlos más y para poder adaptar nuestra visión y nuestra acción a las nuevas épocas que ha surgido ya y un tercer elemento el cual tú insistes mucho Ramonet es el carácter dominante de las redes sociales en las relaciones sociales culturales humanas de la actual humanidad sobre eso hay muchos teóricos yo he escuchado varias conferencias que tú has dado sobre cómo las redes sociales desplazaron a los medios de comunicación tradicionales y cómo las redes sociales han creado una realidad virtual muy poderosa y atrapan al individuo como tal a diferencia de los antiguos medios de comunicación social que generaban grandes matices de carácter colectiva social el carácter dominante de las redes sociales sólo de por sí ha cambiado el mundo que tenemos ya no es posible hacer política sin las redes sociales ya no es posible hacer marketing sin las redes sociales tú no puedes vender si tú quisieras vender una marca de lentes como este bueno y te fueras a promocionarlo en la radio en la prensa no venderías ni uno pero si lo promocionas en tiktok en instagram te los arrancan de las manos es otra vida es otro mundo por eso yo digo hemos entrado a una nueva época y desde la revolución bolivariana así lo asumimos lo estamos estudiando para nosotros adecuarnos renovarnos hacer los cambios que tengamos que hacer y que las fuerzas de cambio revolucionarias progresistas estemos a la vanguardia de la nueva época y de los nuevos tiempos que vienen muchas gracias señor presidente apasionante en particular la reflexión teórica sobre este este mundo nuevo que se instala muchas gracias solo me queda felicitarle por las el nuevo año felicitarlo a usted a todo el pueblo venezolano en particular y darle cita el año próximo para nuestro clásico de 1923 gracias presidente gracias a ti Ramón y un saludo a toda la gente buena del mundo desde Venezuela seguimos resistiendo con mucho amor y mucha fe en que vamos a seguir venciendo gracias Ramón gracias amén ¡Gracias!